Hola a todos, yo soy Jairo Morales, productor y locutor del podcast El Rincón del Escritor y en este video quiero hablarles rápidamente de Neuromante, el libro de William Gibson que he leído al fin y tengo un par de cosas que contarles, así que comencemos. Neuromante de William Gibson es catalogado como el libro que impulsó el cyberpunk en los 80s. Es un libro que sabía muy bien la fama que tenía, también conocía bastante la influencia que tuvo en la cultura pop y en todo lo que es a nivel de literatura y ciencia ficción, y al fin lo pude leer. Es un libro que me ha fascinado, es un libro escrito en 1984 y para que se hagan una idea, la sinopsis es la siguiente. Case era el mejor vaquero del ciberespacio, se ganaba la vida robando información y traspasando defensas electrónicas, pero cometió el error de traicionar a la gente equivocada y como castigo dañaron su sistema nervioso central con una toxina que extinguió su talento micrón a micrón. Desterrado del ciberespacio y prisionero en la cárcel de su cuerpo físico, Case coquetea con la muerte en los suburbios ultratecnológicos, hasta que se ve envuelto en un peligroso plan de objetivo desconocido que le ofrece una segunda oportunidad y una cura a cambio de un precio. Es una historia que se maneja muy bien, está muy bien escrita, eso sí, me fascina todo en esta historia, pero entonces empezando un poco de por dónde vamos es la estética del cyberpunk, que es algo que siempre me ha encantado desde que era adolescente, desde que vi la película de Blade Runner. Toda esa estética que conocemos como la lluvia, las luces de neón, los hologramas, los implantes en las personas y toda esa búsqueda del personaje o del protagonista de tratar de entender qué cosa hacer con su vida o todo lo que tuvo que salir mal para recién darse cuenta que tenía las mejores cosas en la vida, pues todo eso digno del cyberpunk que está acá en este libro. Y me fascina bastante, sobre todo cuando entendemos de que todas las películas que hemos visto, todos los libros que hemos leído hasta la fecha, provienen de este libro. Este libro es la inspiración de todo eso que hemos leído antes y es algo totalmente increíble de saber que aún lo podemos leer. Han pasado muchísimos años desde este libro y es algo fascinante. Enfocándonos nuevamente en neuromante y en la repercusión que tuvo en la cultura de una manera sin quererlo, pues es algo que me fascina. Nos encontramos con una sociedad totalmente dedicada a la tecnología o quizás no dedicada, sino dependiente de la tecnología. Nos encontramos con una humanidad que ha avanzado muchísimos años en el futuro pero que se siente este presente, se siente como que si fuese ahora. Las descripciones, si bien es cierto, son muy buenas y sirven para mostrarle al lector exactamente lo que Gibson quiere mostrar porque todo lo vemos desde los ojos del protagonista, de Case. Y la interacción que tiene con cada una de las tecnologías, de los escenarios, con los otros personajes, es algo que a mi parecer está muy bien pensado, está muy muy bien armado. Pero ahora, hablando de justamente la forma en la que está escrita, hay muchas escenas que son como, se sienten como saltos rápidos, de una escena te pasas a la otra, de una cosa ya saltas a la demás. Y eso puede generar un poco de ciertos problemas en algunos lectores debido a que nuevamente se pueden sentir como que quizás desordenados o un poco perdidos en la historia, en la trama en sí. Pero generalmente la ciencia ficción tiende a ser un poco eso porque la ciencia ficción o la narrativa de la ciencia ficción generalmente se trata de ideas. Entonces, tratan de poner escenas para que avance y te sigan contando las cosas como son. No es que se le tienen muchísimo a los personajes y en las cosas como lo hacen las fantasías. Un ejemplo muy claro es Brandon Sanders, aunque está acá arriba. Entonces, tenemos un poco de eso. Sin embargo, está muy bien escrito. La razón de ser de ciertas escenas, de ciertos diálogos, de ciertas cosas que suceden, tiene un porqué. Una de las cosas que siempre comento en redes sociales y quiero seguir comentándolo acá es de que esta edición es totalmente especial debido a que Minotauro reeditó el libro y además tiene una nueva traducción hecha por David Tejera Expósito. Es una historia que me fascina. Es una historia que realmente me gusta muchísimo y todo lo que sucede alrededor pues es fascinante. Yo siempre he dicho en el podcast del Rincón del Escritor que uno si quiere aprender a describir escenas tiene que leer ciencia ficción y fantasía. Pero yo creo honestamente que aprendes mucho de este libro en sí porque la ciencia ficción que maneja y las escenas que tiene, las descripciones de muchas de las cosas que hay es algo que a mi parecer está muy bien hecho. Y eso sería todo lo que tengo que decir en este video. Espero que les haya gustado, que no les haya quitado mucho tiempo. Déjame en los comentarios qué es lo que opinan, si lo han leído, qué tal les ha parecido. Si han podido leer ustedes la edición anterior, antes de esa traducción nueva, qué tal. Cuéntame, yo no la he leído porque tenía miedo de que no me gustara. No se olviden de suscribirse al canal si es que no lo han hecho aún. Denle like al video para que el algoritmo siga pensando que eso sea interesante. Y vean los demás videos. Trataré de hacer muchos más videos próximamente a ver qué sucede. Y eso es todo. Nuevamente, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Jairo Morales. Nos vemos.